sin salud a tu madre, que mienten las elecciones, que mata de hambre a los campesinos y devora de cansancio a los obreros. Desde entonces, tuve una razón para vivir y para morir. Así soporté mi pobreza, mis hambres, mi soledad, mi fatiga. Era un chamaco cuando me fui al norte, solo por apoyar a mis padres. Salió peor el remedio, pensé luego, a punto de abandonar mi misión. Pero volvió la mujer de los ojos negros. Mientras lloraba yo en la calle, sin cobijas, sin comer, sin sostén, me abrazó con cariño y me consoló. No desesperes, amado Mauro, que los tiempos de tu misión están muy cerca. El dragón presiente su caída, el final de su reino, y este final empezará en la selva, allá en el sur, donde comenzó la historia milenaria de nuestra nación. Entonces, yo recobré el ánimo. Conseguí trabajo en una maquiladora de Chevrolet. Hice amigos ahí. Unos chicanos viejos y sabios que me explicaron la lucha de clases. La revolución socialista. Los sabios de Sion. Las logias mazónicas. La aurora dorada. Comprendí las injusticias cometidas por el dragón de doce ojos a lo largo de la historia. Las conspiraciones de sus doce sátrapas para someter a la sociedad. Yo quería ser pacifista como Gandhi. Me negaba a combatir la violencia con más violencia hasta que estalló lo de la selva Lacandona y el subcomandante Marcos. Ella lo predijo. Que los indígenas se alzarían, que derramarían su sangre sobre los ríos y las barrancas para vengar los agravios padecidos por centurias. ¿Viste que no mentía, amado Mauro, cuando soñaste que un dragón incendiaba la selva con su aliento? El último velo cayó de tus ojos. Pronto reconocerás al hijo del dragón, al heredero del reino, a quien deberás justiciar. Así habló ella cuando me dio su arma, una pistola Taurus calibre 38 que yo empuñé como espada justiciera para castrar al dragón matando a su heredero. No sabía cómo usarla. Con ella me dormía, le hablaba en secreto, hasta que la mujer de los dientes negros me envió otro maestro. Un villista muy viejo que me enseñó a cargarla y a descargarla, que adiestró mi puntería y me consiguió balas de plata, consagradas con agua bendita para que nunca fallaran. Sólo tendría una oportunidad en un millón para cumplir mi objetivo. No estaba solo. Contigo son tres cabezas las que dormían, Mauro, aseguró ella. Tres cabezas que yo desperté para que tiemble el mundo con sus acciones. Y esas cabezas dormidas.